... ... ... ¿Tuvieras la oportunidad de volver a casa de Roque a tu volvería? Sí, creo. Creo que sí. Me he vuelto desde entonces, no he vuelto porque... No me lo imagino sin Roque. ¿Tú quisieras ir ahora a verlo? Es que Roque... Hay una cosa, ¿no? Roque asumió además la vida cotidiana de este país, de nuestro país. Y ese barrio, esa gente... No es fácil, digamos, para un intelectual de proveniencia, pequeños buques, etc. Creo que Cuba... Está metido en Roque, ¿no? Roque se arrevió inclusive a parafrasear a Martí. Tiene un poema, a mi juicio, bellísimo. Martí dice, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Roque dijo, dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. Pero bueno, vamos a sufrir. ¿Qué es lo que le dio traje, Superman? Era muy... Era muy gómico, para hacer bromas. Había un afiche... ...coreano, por algún lugar también. ¿Qué más haría? ¿Cuál es eso? La figura de Roque. Siguiendo, siempre cantando. Mira ahí. Qué lindo es. Esa es la que pensé que... ...que me iba a sentir más, pero no. ¿Qué tal? La historia de Roque. La historia de Roque. Papá desciende de una familia, nosotros descendemos de una familia muy famosa en el oeste americano, los hermanos Dalton. La familia, nosotros descendemos de una familia muy famosa en el oeste americano, los hermanos Dalton. de borrachos y negociantes y bandoleros famosos, surgieron otros hermanos Dalton, que eran Winnall, Frank y Garand, Garand Dalton. Estos, se parece que un poco arrepentidos de su pasado, decidieron emigrar a principios del siglo a Centroamérica. Y, pues, durante todo su trayecto hasta llegar a El Salvador, no hubo gente que no estafaron, no hubo gente que no les robaron. Bueno, Winnall llega a México, se casa ahí con no sé cuántas mujeres, tiene hijos. Luego, sí, a Guatemala también, se casa. En total, fueron como nueve hermanos los que tenía mi papá. De los cuales, de esos nueve, pues, solamente mi papá era el hongo que había salido con ideas exóticas, como decía mi abuelo. ¡Gracias! Todos los demás hijos vivían del dinero de mi abuelo, o sea, no estudiaban. Bueno, eran gente que solamente, propiamente estaban dedicados a quedarse con los negocios de mi abuelo. Y entonces, este, mi abuelo sí le decía, yo no comparto tus ideas, pero lo único que quiero es que tú llegues a hacer algo en la vida. Le dijo una vez. Y mis tíos, pues, que yo no los conozco, pero fueron los que se quedaron con toda la herencia que dejó mi abuelo. ¿Cuánto era la herencia? La herencia era de seis millones de dólares, lo que dejó al morir. ¿Y tu padre hizo alguna gestión por tener herencia? Bueno, este, esta herencia, pues, la mayor parte se la dio a mi padre, mi abuelo. Pero, este, mi padre en aquel momento lo que le dijo fue que esa, yo no iba a aceptar esa herencia, porque ese era un dinero que durante muchos años se le había robado al pueblo. Desde muy joven, pues, comenzó a... a vincularse, pues, con los jóvenes revolucionarios. Ya, este, empieza a... un poco como a pensar de los problemas que había en El Salvador. Un poco como a pensar en el mundo. 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 y éramos, mi abuela era vecina de la madre de él y cuando nosotros viajábamos a San Salvador era que lo veíamos con los demás niños de ahí de la colonia después nos tocó ser compañeros de colegio en el sexto grado y desde entonces tuvimos una amistad bastante grande y 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 mi abuela me dijo mi mamá estaba ahí también me dijo mira este es tu papá y yo yo lo abracé como si como si yo lo hubiera visto muchas veces y de pronto la la tierra comenzó a temblar no sé como yo esta cosa se me ha quedado bien 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 marcada comenzó a temblar las macetas de la que estaban colgadas en las paredes comenzaron a caer y y un temblar muy fuerte ese día y 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 ¡Gracias! En el fondo, pobrecito mi general, hoy creo que debí pensarlo dos veces. Uno sigue siendo cristiano, pero de vez en cuando va de bruto y le pide consejos al alcohol. ¡Ey, ey, ey, mamacita! Quiero que me sirvan dos botellas bien servidas, como a mí me gusta que me sirvan, mamacita. ¡Eso, vengan para acá que es día de chupar, hombre! Eso, dos boquitas, dos botellas con boquita y todo, por favor. Y miren que se las pido, por favor, para que vean que soy una persona decente y que siempre las trata con mucho respeto. ¡Vengan para acá, hombre! Dos botellas con boquita y todo, que es día de chupar, que no estén con babosadas. ¡Esa! Si bien saben que son mis consentidas, es día de gozar. ¿Cómo? ¿Cómo que qué vida para que fuera eterna? Que fuera eterna la tuya, la mía, ¿no? Mi vida es pura mierda. Ustedes dirán para que sea eterna porque nunca han vivido la vida con mi general. Porque vivir con mi general sí que es vivir jodido, hombre. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, jodiendo gente al viejito. Cipriano, sí, mi general, anda, tráeme la leche. Sí, mi general, Cipriano, está caliente la leche. Sí, mi general, Cipriano, ponele a que se enfríe. Sí, mi general, Cipriano, ya se enfríe la leche. Sí, mi general, ponele a que se caliente. Sí, mi general, la gran puta. Eso sí que es joder de puro choto, hombre. Ni que uno fuera de palo va a aguantar tanta joderera. Las orientaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ser, de ver por Pablo Nerula, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee la humanidad, ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. ¿Y tú para decidir la importancia del humor de Roque, cómo lo definiríamos? Es decir, ¿qué sentido tiene el humor de Roque? ¿Es un sentido profundo que tiene el humor de Roque? Para mí es la integración de su vitalidad, su totalidad, su vinculación a la vida, por tanto al amor y a la política. Es decir, es una manera de ser. Es el elevar, el rescatar, el reconocer, el ampliar, el desarrollar la personalidad de su pueblo, de una manera desenfadada y abierta, consciente, agresiva, es convertir al humor en un arma de lucha. Voy a leer esta viñetita irónica, cariñosa, sobre los problemas de la construcción del socialismo, se llama Sobre Dolores de Cabeza. Es de ello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico. Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino sólo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo, nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. No puede uno ponerse solemne para hablar de Roque. Roque era, como alguien ha dicho, la antisolemnidad misma. Ningún hombre menos parecido a una estatua que Roque. Era el humor, era la gracia, era la gracia misma. La agudeza, la inteligencia, la generosidad, la ternura. La agudeza, la agricultura. Y esta otra pequeña viñeta. Dedicada al 50 aniversario de la Revolución Soviética. Un hombre sale al patio trasero de su casa. Allí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se mesa con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre. Aquí las de aquel día en que fue héroe entre miles de héroes. Aquí las huellas del asco. Las señales del que tocó con dedos jóvenes la grandeza. Las del temor. Las de la inmensa alegría. Las del todopoderoso conocimiento. En el fondo del cielo luce una estrella que él llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. 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 ¡Gracias! 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 Esperando unas noticias así más, que nos dieran una confirmación. Hasta que con el tiempo, bastante tiempo después, nos dimos cuenta que sí que era cierto. ¿Qué sintió esto? Bueno, a la par de que a mí me golpeó mucho. Tuve un momento así de una rabia, ¿no? Porque yo creo que Roque se fue a luchar con... Ese era su ideal, regresar al país. Efectivamente, hay algunos que no van a estar presentes, pero es al contrario, estarán siempre presentes. Porque te podremos hablar, Roque, Roque Dalton no estará siempre presente en la Casa de las Américas. ¡Gracias! 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 Hay tantas cosas que quisiera decir, pero de lo que significó, de lo que es el ejemplo de mi padre para mí. Sí, pero es casi imposible decirlo, pero sí, es importante señalar eso, transmitir eso, de que para nosotros, la vida de Roque Dalton, la vida de él es definitiva para nuestras posiciones revolucionarias, es definitiva para este paso que estamos dando, incluso dispuesto como él también estuvo a entregar nuestra vida por entero, por entero a la revolución en El Salvador, en Guatemala, donde sea necesario. Cuando salgas, luna llena, ya andará con su cría mi paloma, la blanca de ojos rojos, la incansable. Cuando salgas, luna llena, ya andará con su cría mi paloma, la blanca de ojos rojos, la incansable. No hagas caso del perro, si te nadará, el muy torpe no sabe cómo amarte. No hagas caso del perro, si te nadará. No hagas caso del perro. Luna llena Recuerda que aquí están mis compañeros Dales a ellos también de tus De la más clara cuando salgas Recuerda que aquí están mis compañeros